Muy buenas noches, querida congregación. Es un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Sabemos que siempre la palabra está viva, la palabra transforma nuestras vidas y cada vez que tenemos la oportunidad de ser impactados por la palabra es una bendición. Quiero empezar orando por ustedes, por sus necesidades. Así es que ahí donde usted está, por favor, cierre sus ojos. Señor Jesús, te damos tantas gracias por este tiempo. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias por cada persona que está mirando, Señor, esta prédica, Señor, que está siendo impartida en este tiempo por tu espíritu. Te damos gracias. Bendecimos sus vidas, sus casas, la obra de sus manos, sus trabajos, Señor, y declaramos que el que empezó la buena obra en ellos es fiel y justo para terminarla y completarla. Gracias, oh precioso Dios, por cada persona, Señor, que se conecta. Gracias, Señor, por cada persona que tiene hambre y sed de tu palabra y de tu presencia, Señor. Bendíceles donde están, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Este tiempo va a ser un tiempo poderoso y cuántos saben que cuando nosotros le damos al Señor con nuestro corazón, el Señor mira nuestra ofrenda con agrado y es el Señor quien abre los cielos sobre nuestras vidas. Este es un tiempo donde nosotros también vamos a sembrar una semilla poderosa, creyendo que nos hay. Como dice su palabra, la medida de Dios es buena, es apretada, es remesida y rebosando. Así darán en vuestros regazos. Cuando yo doy al Señor, el Señor multiplica esta semilla de una manera abundante. Así es que donde usted está, desafíele esta noche al Señor con una semilla poderosa para que usted pueda ver su protección, para que usted pueda ver esta cosecha abundante, porque Dios no es deudor de nadie y Dios multiplica todo lo que sembramos en su reino. Amén. Ustedes en las pantallas van a ver la cuenta en la cual ustedes pueden hacer sus transferencias, donde pueden sembrar o cuando asistan a la iglesia pueden traer sus sobrecitos con lo que el Señor les haya mostrado. Oremos un ratito por estos diezmos y estas ofrendas. Señor, te damos tantas gracias, Señor, por estas semillas que son sembradas con un corazón dadivoso, con un corazón generoso, con un corazón lleno de fe que sabe que le hay. Gracias, Señor, porque tú no eres deudor de nadie. Señor, levantamos las necesidades de cada una de las personas que está mirando, Señor, esta transmisión, Señor, y oramos, Señor, que ellos puedan conocerte como Jehová Jiré, el Dios que ha conocido su necesidad y la ha suplido. Señor, al que necesita trabajo, trabajo. Al que necesita sembrar, dale su semilla. Dale pan al que comes, Señor. Oramos, Dios, oh precioso Dios, que tú eres abundante, Señor, para con tus hijos, Señor, aquellos que te han creído y aquellos que han dado este paso de fe, Señor, para dar creyendo que les hay. Gracias, oh precioso Dios, cubre estas familias, cubre estas personas, Señor, con tu sangre preciosa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El nombre de la prédica es la santidad es el lenguaje de amor de Dios. La santidad es algo precioso, la santidad es algo hermoso, porque nosotros sabemos que nuestro Dios nos ama, quiere lo mejor para nosotros y busca que le obedezcamos. Miren lo que dice la palabra en Salmos 93, 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad conviene a tu casa. Aquí podemos observar la palabra de Dios que nos dice que la santidad conviene, la santidad nos conviene, la santidad nos hace bien, la santidad es buena para nosotros. A veces escuchamos la palabra santidad y pensamos que es algo distante, que es algo lejano, que es algo imposible, pero nosotros tenemos que abrazar sabiendo que esto nos conviene, que es bueno para nuestras vidas, para nuestras familias y aún como iglesia, como la casa del Señor, la santidad nos conviene. En Éxodo 19, 6 encontramos otra palabra que dice y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dice que nosotros debemos ser un reino de sacerdotes y gente santa, santa. Eso es lo que el Señor anhela, que seamos una congregación santa y que además nosotros podamos impartir a las siguientes generaciones a través de nuestra santidad. Vamos a ver qué significa santidad. Santidad significa separación. Quien pone su fe en Cristo, Dios le separa para él y es un hijo de Dios. Cuando yo creo en el Señor Jesús con todo mi corazón, le he aceptado como el Rey y el Señor de mi vida. He confesado mis pecados. Me he arrepentido de mi antigua manera de vivir. El Señor toma mi vida. Él se vuelve el Rey de mi vida y además nos separa de esta vida antigua, de esta vida de oscuridad, de esta vida de temor, de esta vida de pecado. Ser santo significa ser separado para Dios. La raíz de santo viene del griego que significa diferencia y separación. Porque aunque vivimos en este mundo, el que es santo siempre es diferente en algún sentido y está separado de él. ¿Qué quiere decir? Que aunque estoy en un mundo donde tal vez muchas personas no conocen del Señor o tal vez se han escuchado de Dios, no viven para Dios, mi vida sí refleja y marca una gran diferencia con ellos. Porque yo fui separada para Dios porque mi objetivo es tener esta comunión con Dios. Otra definición del griego para santidad es la preparación para la presencia de Dios. La vida cristiana tiene como meta suprema entrar y estar en la presencia de Dios. Nosotros deberíamos deleitarnos en la presencia de Dios, amar la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios. Ustedes se pueden imaginar cómo Moisés tenía estos encuentros con el Señor y eran encuentros que se prolongaban horas, semanas, días. Él llegó a estar 40 días en la presencia del Señor y nosotros tenemos que abrazar tanto la presencia del Señor porque es un tiempo donde somos transformados, es un tiempo donde somos llenos, es un tiempo donde el temor se va, la ira, la lucha, la contienda se va y recibimos la paz de Dios. Es un tiempo donde estamos con Él y somos tocados por su amor, por su corazón, por quién es Él. Y este debería ser siempre nuestro mayor objetivo, el permanecer en la presencia de Dios. La otra moneda de la santidad es apartarnos del pecado. Si yo antes estaba en el mundo y practicaba ciertas cosas que no eran agradables para Dios, ahora que he aceptado al Señor Jesús en mi corazón y que me llamo cristiano y que soy un hijo de Dios, debo ser transformado por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien me guía a vivir esta vida de santidad. Obviamente Él puede hacer toda esta obra en nuestras vidas si nosotros le damos ese espacio, si nosotros le invitamos para que Él realmente nos toque, nos cambie, nos purifique, porque dice que Él es quien nos da esta convicción de juicio, de justicia y de pecado. Él es el que nos dice que esto no estuvo bien, tal vez si hablamos algo y estuvo de más, tal vez si nuestros ojos miraron algo indebido, es el Espíritu Santo el que pone esta convicción y nos dice eso no está bien. O si nosotros quisimos practicar algo de chisme y todo esto, el Espíritu Santo pone esta convicción y nos dice esto no es correcto, porque lo que antes tal vez era normal, ahora ya no es normal, porque nuestras vidas le pertenecen al Señor y adicional quien habita ahora en nosotros es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que saber que al recibir al Señor Jesús en nuestro corazón recibimos una tremenda bendición. La palabra salvación viene del griego soso. ¿Saben ustedes qué significa soso? Soso significa salvar, librar, proteger y sanar. Es increíble, el Señor nos ha salvado. Antes estábamos en oscuridad, si nos moríamos nos íbamos al infierno. Dios nos ha librado del infierno, de pagar todo a la culpa del pecado, Dios nos ha librado. Y además, ¿qué hace el Señor? La palabra salvación significa proteger. Viene una protección sobrenatural sobre nuestras vidas porque decidimos caminar bajo la luz, porque decidimos caminar bajo las alas de nuestro Señor, porque decidimos caminar en su reino. Y además, esto trae sanación. Aquí es el inicio de la sanación de nuestras almas e inclusive de la sanidad de nuestros cuerpos. Así, la salvación es una obra completa que hace que una persona sea sana en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Es un proceso completo que empieza a obrar en nuestro interior, empieza transformando nuestra mente, porque la verdad es expuesta a nuestras vidas. Como hijos de Dios, empezamos a abrazar la palabra. Lo que antes no leíamos la Biblia, ahora empezamos a leer la palabra de Dios. Ahora empezamos a recibir esta lumbrera que alumbra nuestro camino. Esta luz que trae libertad a nuestras vidas. Antes no había entendimiento, no había sabiduría, pero ahora empieza a ver esta luz en nuestras vidas y toda oscuridad se disipa. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, cuando nos exponemos a ser ministrados, cuando nos exponemos viniendo a la iglesia, a los cultos de la iglesia, escuchando las prédicas de la iglesia, nos exponemos a la luz. Y cuando nos exponemos a la luz, las tinieblas huyen, las tinieblas se disipan, se deshacen. Por eso la voluntad de Dios para todos los creyentes es que seamos sanos y que podamos caminar en integridad, en sanidad y en bendición durante todo nuestro caminar en esta tierra, en esta vida. Para ser totalmente sanos en el alma, en el espíritu y en el cuerpo, debemos caminar en paz y en unidad. En paz, la paz que solo Dios me puede dar. Cuando yo recibo su palabra, cuando yo soy expuesta a su presencia, viene esta paz a mi vida, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, llenando mi mente y mi corazón y guardándome en completa paz. Cuando viene esta paz a mi vida, yo camino en unidad con el Señor. Y cuando camino en unidad con el Señor, es como que yo doy la espalda a mi vida pasada y empiezo a ponerme en la dirección correcta, cara a cara con Dios, a los propósitos y a los planes que Dios tiene, a la manera de pensar de Dios. Me expongo a las leyes del reino, entiendo cómo funciona, qué debo hacer, qué no debo hacer, porque viene luz a mi vida. Cuando yo camino así, sin la distracción del pecado en el espíritu, la enfermedad en el cuerpo o la depresión y la opresión en la mente, yo camino en esta unidad con el Señor. Porque siempre es el Señor el que nos otorga esta paz cuando le buscamos y se va a toda opresión, toda depresión. Hay cosas que no son instantáneas, pero mientras yo permanezco en su palabra, mientras yo permanezco en su presencia, empieza a operar esta sanidad. Debemos recordar que nosotros somos luz en este mundo. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Filipenses 2, 12 al 16. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Miren aquí un ratito, vamos a parar ahí un ratito en el versículo 12. Dice, este les está hablando, ¿no?, a los hijos de Dios. ¿Y qué les dice? Más ahora que no estoy presente con ustedes, sino que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ocuparnos en trabajar en nuestra salvación, en mantener nuestra salvación con temor y temblor. Porque si nosotros decidimos pecar deliberadamente y apartarnos del Señor, nosotros podemos perder nuestra salvación. Por eso dice que tenemos que ocuparnos con un temor santo y con temblor. Porque es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir? No es algo que yo lo voy a hacer en mis fuerzas. No es algo que yo lo voy a hacer a través de mis obras. Sino es algo que va a operar en mi vida a través de la acción del Espíritu Santo en mi ser. Cuando soy lleno del Espíritu Santo, cuando camino de la mano de Dios, cuando dejo que Él toque mi vida, cuando cada mañana cuando me despierto le digo, buenos días Espíritu Santo, gracias Señor, porque soy una persona guiada por el Espíritu de Dios, porque escucho la voz del buen pastor y la sigo, más la voz del extraño, esa no seguiré. Cuando le digo, gracias Señor, santifica mis pensamientos, santifica mis ojos, santifica mis oídos, santifica mi lengua, Señor santifícame, santifícame en mi caminar. Cuando yo le pido al Señor que Él obre en mi vida, que Él tome el control de mi vida, que Él tome el control de mis días, es el Señor quien produce en mí el querer como el hacer para yo poder caminar en esta santidad. No que seamos perfectos. La santidad es un camino de continua limpieza, porque el Espíritu Santo es quien nos trae esta convicción. Esto estuvo mal. Y cuando Él nos da esta convicción del pecado, yo me arrepiento y dejo de practicar estas cosas antiguas. Mientras permanezco en la palabra, mientras permanezco en oración, mientras permanezco en adoración, todos estos viejos hábitos de la carne van desapareciendo. El que practicaba estas cosas, dice la palabra, no las practique más. Versículo 14. La palabra dice que debemos ser irreprensibles y sencillos. Cuando el Espíritu Santo actúa, nuestro caminar empieza a ir en santidad, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de qué? De una generación maligna y perversa. En la traducción de la NBI dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en una generación torcida y depravada. Todos podemos ver lo que pasa en este mundo, cada vez ha ido empeorando y la gente cada vez ha entrado en estos caminos más torcidos y depravados. Lo que antes no se escuchaba, ahora se escucha. Lo que antes no era normal, ahora es normal en todas las áreas. Esta inmoralidad está tomando autoridad en la tierra. Una inmoralidad a todos los niveles. Vemos inmoralidad en los padres, inmoralidad en los hijos, esta inmoralidad en la manera de pensar, en la manera de hablar, en la manera de conducirse, en la manera de vestir, en la manera de mirar, en la manera de tratar los asuntos de esta vida. Hay una inmoralidad. Usted escucha, ahora es tan normal decir, no importa que roben, con tal que hagan obras, no importa. Sí importa. Porque Dios viene por una iglesia santa. Y esto es algo que tiene que ser transformado en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el mundo está de moda perder la virginidad. En la iglesia está de moda casarse vírgenes. Está de moda recuperar esta segunda virginidad. Mientras en el mundo los ojos han sido manchados por el pecado, por el adulterio, por codiciar lo ajeno, codiciar lo ajeno en cosas, en dinero, en mujeres, en el área sexual. Nosotros, la iglesia de Dios, somos una iglesia santa, que no codiciamos lo que el otro tiene. Nos alegramos que la otra persona sea bendecida y vivimos dando gracias al Señor por lo que tenemos. No codiciamos la mujer y el hombre ajeno. No codiciamos otras cosas. No codiciamos estos cuerpos. Es tan importante que nosotros seamos transformados en santidad. Dice para que seamos irreprensibles y sencillos. Para que nosotros seamos diferentes a esta generación maligna y perversa. A esta generación torcida y depravada. Así como en la noche, una noche despejada, nosotros podemos ver las destrezas del cielo. De igual manera, desde el cielo, cuando el Señor mira a la tierra, nosotros tenemos que ser estas luces que se miren en la tierra. Unas luces vivas, unas luces santas, unas luces que levantan estas manos santas en adoración al Señor. Debemos brillar así como las estrellas brillan en el firmamento. Nosotros debemos brillar en este tiempo. Mientras más oscuras sean las noticias, mientras más oscuras sean las actividades de las tinieblas, en mayor santidad debe entrar el pueblo de Dios. Porque la santidad es una obra poderosa. Porque la santidad calla las tinieblas. Porque la santidad brilla en medio de la oscuridad. Porque es una luz que no se puede ocultar. Recordemos que el lenguaje de amor de Dios es la obediencia, una vida que busca obedecerle. El carácter del creyente es diferente al carácter de un impío. El carácter del creyente es un carácter que anhela la santidad. Debemos cuidar nuestra salvación caminando en santidad, amando lo que Dios ama y aborreciendo lo que Dios aborrece. Siendo el Espíritu quien dirige nuestras vidas cuando le permitimos que nos hable, que nos fortalezca en la debilidad. Hermanos, que pasamos situaciones donde nos sentimos débiles, por supuesto. Que pasamos situaciones donde somos tentados, por supuesto. Pero es Dios quien nos fortalece en medio de la debilidad. En medio de la debilidad yo debo rendir cuentas. Si estamos casados y me siento atraído por alguien más, rinda cuentas, rinda cuentas a un líder, rinda cuentas a su cónyuge, rinda cuentas a alguien que le hable la verdad de Dios y la luz de Dios. No entremos en conversaciones perversas con los impíos, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vemos muchas personas alejarse de los caminos de Dios. Y a veces saben cómo empezó todo, con una conversación indecorosa, con una conversación indecente, con una conversación no conveniente. O con tal vez estos chistes de malo sentido, de doble sentido, que empieza a trabajar nuestra mente no hacia la luz, sino hacia la oscuridad. Hemos visto que la sociedad y el mundo cada vez va en mayor oscuridad. Y la palabra de Dios dice que la tierra se llenará de oscuridad, pero la iglesia de Dios se levantará gloriosa, gloriosa. En medio de ellos debemos ser luz. Y la única manera de ser luz es permaneciendo en la palabra. Queridos hermanos, tal vez usted está un día en el Señor, una semana, un mes, o tal vez va años en los caminos del Señor. Quiero decirle algo muy seriamente. El enemigo va a luchar y va a pelear por sus tiempos de la lectura de la palabra. ¿Qué transforma nuestra mente? ¿Qué nos limpia? ¿Qué realmente nos mantiene en esta libertad la palabra de Dios? Dice que es tan importante que el joven guarde su camino en santidad, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? Guardando su palabra. Guardando su palabra. Si nosotros caminamos día a día, puede ser que vengamos a la iglesia, que levantamos las manos, pero tal vez no estamos conectados. ¿Y sabe por qué no estamos conectados? Porque hemos callado la voz de Dios. Porque no hemos tenido estos tiempos para buscar la palabra de Dios, para sumergirnos en la palabra de Dios, para dejar que la palabra del Señor nos transforme. Yo tengo un enemigo letal y se llama Satanás. Le queda poco tiempo. Y él en este tiempo está desatado. Porque él sabe que ya no le queda mucho tiempo, que la venida del Señor Jesús es inminente y él tiene que lograr destruir a los que más pueda. ¿A quién va a buscar Satanás? A los distraídos, a los que están alejados, a los que no leen la palabra de Dios, a los que andan a medias tintas, a aquellos que se dejan todavía seducir por las cosas de este mundo. ¿Cómo nos va a atacar el enemigo? A través de aquellas cosas que nos agradan, aquellas cosas que son agradables a nuestros ojos, aquellos deseos de la carne, a través de la vanagloria de la vida. Y siempre el enemigo nos va a decir que no tenemos tiempo para el Señor. Y todo para no tener comunión con Dios y con su palabra. Yo quiero que usted medite en algo. ¿Usted dónde está? ¿A qué le dedica más tiempo? Yo me acuerdo que mi pastora siempre nos decía, donde está su tiempo y su dinero, ahí está su corazón. Tal vez mi corazón está en las redes sociales. ¿Me es tan fácil entrar en las redes sociales y permanecer horas en las redes sociales? ¿Me es tan fácil prender la televisión y pasar embelezado horas en la televisión? Yo no digo que esto está mal. Lo que está mal es que no hay un orden en su vida y que esto sea primero antes que Dios. Y que esto haya captado su corazón antes que el Señor. Él busca a través de todas estas distracciones que perdamos un tiempo valioso que solo le pertenece a Dios para conectarnos con su palabra y en oración porque Él sabe que si no pasamos en su palabra esa voz se callará en nuestras mentes y nuestros corazones y lo que nos guiará ya no será el Espíritu de Dios sino tan solamente nuestra carne y nuestros deseos. Vamos a ir a Éxodo 15, 26. Y dijo Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. Miren qué hermosa palabra. Ahora, si escucho atentamente la voz de Dios y hago lo recto no solamente es que yo la escuche sino que haga lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos esto quiere decir que yo tengo que hacer un espacio en mi vida para escuchar esa palabra de Dios para leer esa palabra de Dios y guardar todos estos estatutos ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios nos enviará a nosotros porque Jehová es nuestro sanador. Aquí vemos que Dios se presenta como el sanador de Israel. Aquí vemos un pacto de sanidad con toda esta nación de Dios y Él hacía una separación con los de Egipto y les decía todo lo que ustedes vieron en Egipto y que pasaba ahí eso no les va a tocar a ustedes. Dios mira esto y Él hace este pacto con nosotros. Cuando Israel sale de la esclavitud egipcia la Biblia declara en el Salmo 105.37 lo sacó Dios con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Increíble lo sacó como lo sacó de Egipto con plata y con oro y no hubo en sus tribus enfermo. Esto quiere decir que eran aproximadamente 600.000 hombres sin contar con las mujeres y con los niños que marcharon a través del Mar Rojo sanos y fortalecidos para el viaje. Eso es lo que Dios anhela para nosotros que en este trayecto caminemos sanos y fortalecidos en nuestro viaje. Dios mantuvo su promesa pero ¿qué pasó? Semanas después leemos en Éxodo 32.8 que esos desestrabos hebreos desobedecieron las instrucciones de Dios y le dieron la gloria y la honra a un becerro de oro. Le dieron todo el crédito a un ídolo de su liberación de la esclavitud. Semanas después de esto aquella misma multitud empieza a pecar quejándose contra Moisés y contra el plan de Dios para su liberación. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Vamos a leer números 21.6 No era la voluntad de Dios que su pueblo escogido experimentara estos ataques. Sin embargo, su desobediencia provocó una grieta en el muro protector de Dios. ¿Se acuerdan lo que significaba salvación? Salvación significa salvar, proteger, sanar, liberar y eso es lo que Dios hizo con ellos. Pero miren la desobediencia que provocó una grieta ¿en dónde? En el muro protector. Esta noche yo te quiero preguntar ¿en qué hemos desobedecido a Dios? ¿Qué es lo que ha provocado estas grietas en el muro protector de Dios? Este es el tiempo donde el Señor quiere que reparemos nuestro templo. Las personas permiten que algunas cosas entren en sus cuerpos que se sabe que causan enfermedades. Por ejemplo, fumar causa varios tipos de cáncer. El alcohol sigue destruyendo células cerebrales. Las drogas ilegales deterioran poco a poco las células del cerebro y algunos órganos del cuerpo. Solamente la edad requiere que pasemos más tiempo en el cuidado de nuestro templo físico. Algunas veces lo que debilita nuestros cuerpos puede que no sea lo que comemos sino lo que nos come. Hermanos, ¿qué nos ha comido? Hermanos, ¿qué ha tomado lugar en nuestras mentes y nuestros corazones? Hermanos, ¿en qué hemos dejado de caminar en esta santidad? Los investigadores médicos dicen que cuando una persona se enoja se produce un efecto negativo que puede inhabilitar el sistema inmunológico de una persona por seis horas. Una persona que está continuamente enojada puede inhabilitar el sistema de defensa natural de su cuerpo por horas e inclusive días. Los hospitales están llenos de hombres y mujeres que han utilizado su boca para devorar a otras personas que les han ofendido. Ahora sufren de una enfermedad en sus cuerpos y están intentando curar un problema con medicina que puede que solo se quite con la cirugía del perdón, de la oración y de la confesión de nuestros pecados. Es tiempo de restaurar nuestro templo. No reaccionemos con más pecado a lo que el mundo hace. Si alguien nos ha ofendido, es tiempo de perdonar. Y mientras nosotros perdonamos, la sanidad va operando en nuestras mentes y en nuestros corazones e inclusive en nuestros cuerpos. Yo no debo reaccionar porque las otras personas hagan o dejen de hacer. Pero ¿sabe qué? Quiero decirle algo con el santo temor de Dios en mi corazón. Hemos perdido el temor a Dios. Por eso podemos acostarnos enojados cuando la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y lo hacemos de una manera deliberada, lo hacemos de una manera simple, lo hacemos de una manera tan normal. ¿Saben por qué? Porque las cosas de Dios han dejado de ser normales en nuestras vidas. Y hemos adoptado las costumbres del mundo y hemos dejado que estas actitudes negativas del enemigo gobiernen nuestras vidas. Tenemos que ser libres de la lucha, la ira, la contienda, la amargura. La iglesia de Dios debería ser un pueblo santo, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de libertad. Sí, tal vez con pruebas, tal vez con aflicciones, porque estamos en un mundo caído, pero con las promesas de Dios viviendo en sus corazones. Le escuchaba a una judía que es salva, que daba su testimonio después de todo lo que ha pasado y ella decía, nos han matado, nos han destruido, han quebrantado nuestras almas, pero no han quebrantado nuestro espíritu. ¿Sabe por qué? Porque están parados firmes en las promesas de Dios, confiando en que mayor es Dios que está con ellos que el que está en el mundo, confiando en Dios, que en medio de toda esta situación, Dios se va a levantar. Cuán importante es que caminemos en esta confianza, que sólo el caminar en su palabra y el caminar en la santidad de Dios nos da esta libertad para comprender quién es Dios, los planes que Dios tiene, lo que Dios anhela para nuestras vidas. Si nosotros tuviéramos una revelación del infierno, les aseguro que nuestras agendas diarias cambiarían. Cambiarían nuestras decisiones, cambiarían nuestras palabras, cambiarían nuestra manera de actuar, cambiaría cómo invertimos nuestro tiempo. El yo en este tiempo se ha vuelto un Dios insaciable. Es que yo necesito vacaciones, es que yo necesito ganar más, es que yo necesito que me dediquen más tiempo. Yo, yo, yo. Mientras lo que deberíamos de estar es enfocados en el Señor, poniendo nuestra mirada en Él, porque Él es el autor y el consumador de nuestra vida. Tenemos que ser libres de los pecados sexuales. Todo empieza con una mirada. Todo empieza porque di un clic a algo incorrecto. ¿Qué tipo de películas y de videos nosotros miramos? Muchas personas son muy deportistas y les encanta pasar en el gimnasio. Cuán importante es tener cuidado de los videos que se está pasando y de los videos que escucho. Muchas veces, esto está bien cuidar el templo de Dios, ejercitarme, hacer las cosas de una manera correcta, con santidad, ser luz en ese lugar. ¡Qué hermoso! Pero no puede ser que yo esté escuchando y viendo música donde las personas están casi desnudos. Que esto realmente ya abre puertas a algo más. Seamos realmente radicales con el Señor. En qué vemos, qué escuchamos, qué miramos, a qué dedicamos nuestro tiempo. Seamos cuidadosos. Esta parte es tan importante tanto para el hombre como la mujer. Cuidar lo que vemos. Porque dice que el que ya dio a una mujer y la codició, ya adulteró en su corazón. Tal vez la pornografía no empieza con el clic, sino por algo que miraste y ya pasó en tu corazón. Esto es una consecuencia de algo que ya pasó antes. Pero si cuidamos esto y caminamos en esta santidad, Dios nos va a ayudar. Seamos liberados de la queja, la crítica, la murmuración. Seamos liberados del orgullo y de la rebeldía. Nosotros tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón. Y tenemos que hacerlo con esta santidad. Porque la palabra dice que debemos ser santos como Dios es santo. Primera de Pedro 1.14 Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No podemos ahora que hemos sido transformados, comprados por precio de sangre, tal vez responder, es que soy así. Y Dios me conoce y Dios sabe. Si usted responde esto, significa que el Espíritu Santo hace mucho tiempo, tal vez ya no está en usted. Porque usted cayó esa voz, no porque Él no quiera estar ahí. Pero nosotros tenemos que realmente decidir restaurar nuestros templos, nuestra vida, para hacer esta adoración a Dios, que nuestras vidas canten y sean un testimonio del Dios vivo. Yo puedo tomar dos actitudes con esto, ser santo como Dios o crear una vida de religiosidad. Lucas 11.37-40 Mientras Jesús hablaba, uno de los fariseos lo invitó a comer en su casa. Jesús fue y se sentó a la mesa. Su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos que exigía la costumbre judía. Entonces el Señor le dijo, ustedes los fariseos son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad. Hay dos maneras de caminar en santidad, ser santos como Dios o parecer santos a través de acciones religiosas. La santidad, miren lo que les dice, necios, nos hizo Dios tanto el interior como el exterior. La santidad es algo que radica en el corazón, mientras la religiosidad radica en lo externo. Por ejemplo, la religiosidad juzga lo externo, pero no juzga el corazón. La santidad se apega a los principios de Dios, mientras que la religiosidad se apega a preferencias que elevan el nivel de las leyes de Dios. Yo voy súper temprano a la iglesia, yo llego a mi parqueadero súper temprano, entro al culto, alabo, diezmo, escucho la palabra con todo mi corazón, pero cuando salgo y algo pasa en ese tráfico a la salida, me empiezo a pelear con todos. Tal vez ahí no estoy caminando en santidad y esta parte es tan importante dejar que Dios obre en el corazón, en el corazón, en el corazón. Santidad es la ruta misma de obediencia a Cristo. Para poder caminar en santidad, queridos hermanos y hermanas, es tan importante su relación con el Espíritu Santo. Yo les animo, caminar en santidad trae paz, trae descanso, trae libertad, trae el poder de Dios, este poder dunamis de Dios, porque caminar en santidad nos hace que caminemos en el mismo poder que Jesús caminó en esta tierra. Pero para que podamos hacerlo de esta manera, démosle el espacio al Espíritu Santo. Dejemos que la obra del Espíritu de Dios nos transforme, nos cambie y nos haga cada vez mejores, porque la palabra de Dios dice que nuestra vida debe ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Así es que dejémosle que Él transforme todo nuestro ser y que Él nos ayude a caminar en esta santidad que es tan importante, porque sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Abracemos la santidad como este camino de obediencia, como este camino de amor a Dios, como este camino que Dios ha establecido para comunicar su amor hacia nosotros. Seamos pacientes y dejemos que el Señor nos fortalezca en el día de nuestra debilidad. Hay donde usted está, por favor, cierre sus ojos. Señor Jesús, perdónanos por todos nuestros pecados. Señor Jesús, perdónanos si hemos andado en religiosidad y no te hemos buscado con todo nuestro corazón, perdónanos. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo sea quien produzca en nosotros el querer como el hacer tu perfecta voluntad. Precioso Espíritu Santo, habla a nuestras mentes y a nuestros corazones y sé tú quien traiga esta convicción de juicio, de pecado y de justicia. Quita todo corazón de piedra de nuestras vidas, de nuestros, quita todo este corazón de piedra de nuestro ser. Señor, y danos un corazón de carne sensible a tu presencia, sensible a tu palabra, sensible a tu Espíritu Santo. Transformanos en ti, oh precioso Dios. No permitas que nos quedemos así, no permitas que seamos tibios, no permitas que seamos fríos. Señor, ayúdanos a tener un corazón santo encendido para ti y por ti. Señor, nosotros queremos caminar para agradarte, queremos caminar para agradarte, queremos caminar para tener esta comunión contigo, caminar en esta santidad para verte con todo nuestro ser. Transformanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás aquí esta noche y tal vez no has entregado antes tu corazón al Señor Jesús, pero quieres estar, quieres estar en paz, quieres tener esta libertad, caminar aún en sanidad física, yo te animo esta noche que tú abras tu corazón al Señor Jesús, que le entregues tu vida. Si tú quieres entregarle tu vida esta noche, donde tú estás ahí, cierra tus ojos y siga esta oración, donde estás, hazlo en voz alta y con todo tu corazón. Señor Jesús, esta noche yo te abro las puertas de mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo reconozco que soy un pecador. Señor, yo reconozco que he hecho las cosas mal y yo te pido hoy, Señor, que me perdones por todos mis pecados, por todas las cosas malas que he pensado, que he dicho, que he hecho. Señor, perdóname, lávame y límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Yo creo que tú te levantaste de los muertos y que tú resucitaste y ahora estás en poder sentado a la diestra del Padre y yo te clamo, Señor, que seas tú quien guía mis caminos. Espíritu Santo, bienvenido eres. Llena mi mente, llena mi corazón, háblame, guía mi vida, guía mi vida a toda verdad. Señor, te doy gracias. Ahora sé, Señor, que tú estás en mi corazón, que tú has venido y has morado en él y que tú quieres permanecer en mi vida. Gracias, Señor, ayúdame. Precioso Espíritu Santo, sé tú mi ayudador en este caminar. Sé tú mi guía, sé tú mi ayudador, sé tú mi fortaleza, sé tú mi consuelo. Ayúdame, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora el Señor está en tu corazón. si tú quieres avanzar en este caminar cristiano, te animo a que vengas a la iglesia, te animo a que te enroles en una célula, que puedas asistir a una célula, que cuando haya los encuentros puedas ir a los encuentros, experimente esta transformación poderosa y grandiosa que el Señor Jesús quiere operar en ti. Amén. Amén. El Señor les bendiga. ¡Gracias!